Oye Rafi y pa que se acuerden del clásico Abima, Abama, Arapa Pam Pam Digo Abima, Abama, Arapa Pam Pam Oye Gerda, Oye Gerda, Oye Gerda Te voy a dar porque Quedo por detrás, Quedo por detrás Quedo por detrás, Quedo por detrás Quedo por detrás, Quedo por detrás Oye Gerda, Oye Gerda, Oye Gerda Quedo por detrás, Quedo por detrás Oye Gerda, Oye Gerda.. Cuando llegue yo, ella me vio Con una mina dami Insinuo que estaba mala Bien mala, que quiere que le den con ganas Eso shit es mala, se cree mala Dile pa quita las ganas La 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 Y si se activa el novio que es un muro Quieres mas duro, 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 duro Y si se activa el novio que es un muro De bailar todas las mujeres se me malen El te quere, te quere, te quere, te quere Dale negro dale, dale don, dale Ustedes no tienen con qué frontear Ustedes lo saben Solito Oye ma, dime tal Coge por tu lo que es por y no Oye ma, dime tal Si en rodillas me van a llevar Así que subes el telón Que me gusta el vacilón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Que me hace la presión Que mi flobio me la con Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Esta noche es de pesca Si te pones fresca Date media vuelta Empresa perfecta Yo traigo esta protesta Se le acabó la fiesta Si ella se molesta Oye que le baja a esta Date media vuelta Dale vuelta, dale vuelta Date media vuelta Dale vuelta, dale vuelta Date media vuelta Quiero bailar contigo Date media vuelta Quiero bailar contigo Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo Uno que era Y que quiero es candela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche se voy a hacer mi señora Como tú con tu vela que te enamora Y es que tú bailas Una forma que provoca Tenerte, besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Como tú con tu vela que te enamora Y es que tú bailas Una forma que provoca Tenerte y tocarte en toa Lo que tuvieras adrenalina Bailándome parte en la retina La vez es que tú me subes la pila y rovina Soba mi mano lo que tú tienes Otra vez es que yo te quiero ver Y yo bailando me cago Tú me quitas el estrés De aquí nos vamos pa' un lado oscuro A lo seguro de lo oscuro Y si te llega te hago un costuro Así que piénsalo Vamos a pasarla bien Tú y yo terminamos de ser Voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Como tú con tu vela que te enamora Y es que tú bailas Una forma que provoca Tenerte, besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Como tú con tu vela que te enamora Y es que tú bailas Una forma que provoca Tenerte y tocarte en toa La piscis que nosotros la montamos Oye, voy a preguntar esto Ey, los bailarines ¿Dónde están los bailarines? 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 Dale duro, duro, dale duro. Dale duro, dale duro. Dale duro, dale duro. Mucho píguete, mucho flow. Dale duro, tú no bailas como yo. Dale duro, mucho píguete, mucho flow. Dale duro, tú no bailas como yo. Duro, dale duro. Los bailarines, tontes, los bailarines, tírense un paso. 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 El bailarines, tírense un paso. Bailadines, dile esos pasos Ahora dale Puro, puro, puro Ahora dale Puro, puro, puro Tú quieres mami que te pegue el muro Puro, puro Tú quieres mami que te pegue el muro Puro, puro Entonces dale dale Más duro Si me avisa 5 soy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Te arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy peso pa' que ella se monte Si sabe por qué no tiene compre Eeh, eh Moveme esa cola, asesina más Nos vamos pa la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fuma Mira como toma Nunca será tarde pa' mirarla Cuando el jab enred Sabes que a veces cuando te me pega y solo me empieza a chocar Mira como fumas, mira como tomas Nunca será tarde pa' mirarlo cuando ya perdía Soledad el f***, una jarra y picándome el rick Tratamos con el visa en la grilla de tuntín Los maduros tomate un putín, moviendo los brics Los ruchis los pinchos, tres damas juanas las pelos pinchos Una parrilla y chinchos en el quinchos Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Estamos ready pa' que la jodas Pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, pique, pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo más tique, 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 yeah Pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Que andamos gastando tique, 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 tique Pa' que me lo más tique, 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 yeah Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llamo y voy Pide que le haga de todo, todo Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Te arranco el toque rock, yeah Y mientras fuma en el baile la rompe Le doy peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compé Ella es una vichilla, con un telespósito Dando tu cuenta que voy a hacer tu depósito Sube video para pichos a propósito Y a mí debe ser cuando no suelte un pedacito Yo sé ok, hey Tengo tiempo pa' la tuya si no quieren el ok Baby Dereche, yo pa' yo sé Quiere esta quita aquí pero es de mi snake Hoy se folla, se formiga No quiere nada, se yo no se complica Ella peleando mientras el fan predica Es que suena el tempo que el culo le pica Mata traducosa y menea el ok Baby Dereche Le llené mal tubo de leche Yo salí y menea el ok Le llené mal tubo de leche Quieren chorizo Quieren taqui naqui Quieren chorizo La chica quieren Quieren chorizo Quieren taqui naqui Quieren chorizo La chica quieren Yo soy tu tóxico Tú eres mi tóxica Los de nosotros pellaquera crónica Dice que me odia Pero sigue aquí Enamorale este beat Yo soy tu tóxico Tú eres mi tóxica Los de nosotros pellaquera crónica Jode con cojones Pero sigo aquí Enamorado de tu toti Tú sí que jode 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 con cojones Pero me gusta con cojones Tú sí que jode 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 con cojones Pero me gusta con cojones Dice que me odia Pero sigue aquí Enamorale este beat Yo soy tu tóxico Tú eres mi tóxica Los de nosotros pellaquera crónica Jode con cojones Pero sigo aquí Enamorado del mundo aquí Solamente dile esto ¿Qué? Dile que la ropa en la cama Te la quito yo Dile que ese gistro que tú usas Te lo quito yo La toalla cuando tú te bañas Te la quito yo Ese cuerpo eres mío Ya no quiero discusión Dile que la ropa en la cama Te la quito yo Ese gistro que tú usas más Te lo quito yo La toalla cuando tú te bañas Te la quito yo Ese cuerpo eres mío Ya no quiero discusión Vamos a azotar Poca reggaeton Tapas perreales En una disco cabrona Tapas perreales Tapas perreales Tapas perreales Vamos a azotar Reggaeton Reggaeton Tapas perreales En una disco cabrona Tapas perreales Tapas perreales ¿Qué? Dile que la ropa en la cama Te la quito yo Ese gistro que tú usas más Te la quito yo La toalla cuando tú te bañas Te la quito yo Ese cuerpo eres mío Ya no quiero discusión Hey, DJ Pa' lo que le gusten la pared Lo oscuro Pa' lo que le gusten la pared Te la acabo Te caí yo te subo Pero pegadito a la pared Toda la noche Yo te voy a dar cumbia Mami, mami Si que te va a gustar Todos los pibes Te vamos a dar cumbia Mami, mami Si que te va a gustar Pa' lo que le gusten la pared Lo oscuro Pa' lo que le gusten la pared Te la acabo Pa' lo que le gusten la pared 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 Te la acabo Te caí yo te subo Pa' lo que le gusten la pared Después que lo hago contigo Baby, quiero más Oye, te quiero más Mami, quiero más Después que lo hago contigo Mami, quiero más Baby, quiero más De ti yo quiero más Pa' monté los tracos Que llegó tu fucking mambo Hijo de puta Que compraba tu diamante Cuando hacía los atracos Solo que ahora soy andante Con la misma bella Quiero un poquitito Vamos a la vida a ver más Pa' la nena, pa' la nena Pa' pa, 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 pa Métele pa'l próxima Quiero que jocke el cu Quiero que jocke el cu Azotándote Azotan pan pan, azotándote Azotan pan pan, azotándote Azotan pan pan, azotándote Azotan, azotándote Azotan pan pan, azotándote Azotan, mamá, azotá Azotándote Azotan pan pan, azotándote Bien suda, bien suda Oh, 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 sí Quiere que le meta, pero shy for real Shanky la muñeca que llega el king Sobe y ya lo mueve, me gusta su estilo Saca ya la liga, chino un par de beats Vamos con las barras, vamos a ir pa' subir Tranquila, no mire, son los de mi team Mucha cara cara, pero no hacia mí Oh, sí, oh, sí Quiere que le meta, que le meta, sí Quiere que le meta, que le meta for real Quiere que le meta, que le meta, sí Quiere que le meta, que le meta for real To' a la perrita Tuma, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!